Y de nuevo para ti, los Stars, cumbia Venga, las bachatas, con sentimiento Y esto para que lo estrenes, Neto Méndez, sonido fantoche Decídete, ya no hagas más sufrir así Mi corazón, dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo Vuelo yo, porque mi amigo es No dudes más, dime lo que sientes ya No sé qué hacer Hasta en mi presencia, sin darte cuenta, tu mejor sonrisa es para él Sorprendo las miradas Según tú, no pasa nada Pero he notado, que mi amigo fiel, no es Tan fiel, y que tal vez, te ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Que me engaña Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Un amigo del alma Ya no quiero sufrir Báyate ya Baby Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Un amigo del alma No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 baila